Sí, estamos acá presentes, exponiendo en el segundo simposio de monitoreo de cultivos extensivos, de problemas sanitarios en cultivos extensivos, unas 50 ponencias, entre informes técnicos y ponencias, de investigación que se están presentando en el marco de esta jornada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se expone esto? Se expone para dar a conocer el marco de la investigación en estos temas, el sustento científico que muchas veces decimos que hay problemáticas que no están resueltas y no se conoce cómo resolverlas. Bueno, hay todo un trasfondo científico detrás de esto y acá están expuestos las ponencias y los informes técnicos para que los técnicos que están en el marco de esta jornada de monitoreo puedan consultarlos. Bueno, tenemos con el ingeniero Igarzábal y Alcón Monitoreos y el ingeniero Beto Peralta una relación, bueno, primero de amistad, de buenas relaciones, además hay un convenio firmado con ellos para participar como facultad en el marco de estas jornadas. Además, el ingeniero Peralta es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Cátedra de Manejo Integrado de Plagas. Doctora Campitelli, esto es una forma de visibilizar el trabajo de muchos investigadores que normalmente es anónimo, ¿no? Sí, es una forma de vincular la facultad nuevamente al medio con trabajos de investigación. Entonces, todo lo que ellos han estado trabajando en este tiempo, sus líneas de investigación están evidenciadas en el marco de esta jornada. Bueno, una semana cargada de eventos muy importantes todos. En este mismo momento está ocurriendo la reunión de Audeas, que es la reunión de decanos de agronomía de todo el país, donde se nuclean las facultades de agronomía. En esta ocasión también están involucradas las facultades privadas de agronomía invitadas a esta reunión de Audeas, porque lo que se está discutiendo es un tema muy importante, que es la modificación de los contenidos mínimos que todas las facultades de agronomía del país vamos a tener que incorporar en nuestros planes de estudio, porque estos contenidos se van a incorporar a la nueva resolución ministerial. En Palma, esta reunión de Audeas con el foro de decanos de agronomía del Mercosur, vamos a tener visitas de decanos de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Bolivia y de Argentina, que vamos a estar trabajando sobre la compatibilización de trayectos formativos, sistema de créditos a nivel de Mercosur, una actividad que impulso a Argentina el año pasado a través del rector Yuri y de nuestro decano, el ingeniero Marcelo Conrero, donde compatibilizamos trayectos en las facultades nacionales y esto se ha puesto a consideración del Mercosur para que ellos se sumen a nuestros trayectos formativos y potencializar la internacionalización de la educación a nivel del Mercosur, Bolivia y Chile. Bueno, y no puedo dejar de consultarles sobre una novedad que hemos tenido en estas últimas semanas, la participación y el aporte de todo lo que han trabajado un equipo que está con usted, y bueno, visibilizarlo y ponerlo a disposición de la sociedad. ¿Hay una posibilidad de participar en política? Bueno, la verdad que sí, que a mí también me ha sorprendido porque yo no vengo del ámbito de la política partidaria, siempre he hecho política académica dentro de la facultad y un grupo de jóvenes del espacio del radicalismo me ha invitado a colaborar con proyectos en educación y para el sector agropecuario, lo cual me pareció muy interesante y nos hemos sumado a esta lista para la precandidatura a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. Es interesante porque además en esta lista están representados el sector agropecuario, cuestión que no pasa en otras listas, en los primeros cinco lugares hay tres representantes del sector agropecuario, instituciones como APRECID, en mi caso como académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de productores del sur de Córdoba que también están integrando la lista. Va como primer candidato el abogado Javier Fabre y yo voy como segunda candidata y después del tercero al quinto lugar están el resto de los integrantes que está el ingeniero Gabriel Pellizón, hay una persona que tiene que ver con las relaciones públicas y otro productor agropecuario. Conformar un equipo de trabajo, contener ese grupo de jóvenes que con muy buena intención están generando un cambio en la política y sobre todo dejar de quejarnos de las cuestiones y empezar a participar seriamente, concretamente con proyectos que defiendan al sector agropecuario y sobre todo a la educación.